Antes de empezar con este vídeo les quiero decir de cómo encontrar estos cofres. Es de un evento que hizo el creador del juego y probablemente después de unos, no sé, de unas semanas, algunos días, incluso mañana, podría caducar el evento y ya no estar los cofres. Así que si alguna persona que está viendo este vídeo ahora mismo va a Build a Pod for Treasury y se fija y los cofres no están, que se fije la fecha del vídeo, que a lo mejor, no sé, habrían pasado una semana, dos semanas, que la verdad es que yo no sé cuándo caduca este evento, la verdad, podría caducar bien mañana o en un mes, 10 meses, en un año. La verdad no tengo el tiempo exacto en el que va a durar este evento, así que probablemente la persona que esté viendo esto y vea que los cofres no están en los lugares donde muestran este vídeo, quiere decir de que el evento ya caducó y no es que sea falso lo que estoy mostrando porque se puede ver en el vídeo que es real, solamente eso. Porque me pasó en muchos códigos, que por ejemplo subía un vídeo de un código y después de un mes, por ejemplo, la gente comentaba que no sirvía porque el código ya estaba caducado, porque había pasado un mes, porque no duran tanto los códigos normalmente, podrían durar hasta inclusive solamente un día, una vez me pasó eso y nada, eso, ahora sí, vamos con el vídeo. Y hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy estamos en Build a Bot for Treasure para mostrar la nueva actualización que salió ayer, mostrando todo lo que hay de nuevo. Y nada, antes de empezar les quiero decir de que en la tienda, en el catálogo, están estas sombreras de oro que están bastante bien, me gustan bastante. No sé si me las voy a quedar en el avatar, pero están bastante bien. Son gratis. Y nada, para empezar, lo que metieron en el juego ayer fue, para empezar, estos arpones, que son unos arpones dorados que te dan 5 por 300 Robux. ¿Qué les voy a decir por qué valen Robux y por qué son tan como increíbles, más o menos? Que, miren, les voy a mostrar. Un arpón de estos, yo agarro uno, me he preparado para disparar y tiro al aire, por ejemplo. Alcanza hasta un lugar, pero de repente desaparece porque tiene un límite de altura o de distancia, no es infinito, básicamente. Pero, estos arpones, vos tirás un arpón y llega a cualquier lado, o sea, es infinito. A ver, a ver, a ver, a ver. Chicos, acá hago un corte porque lo que dije está mal. El arpón, el arpón ese, el dorado, no es que es infinito y que tiene una distancia infinita y lo podés tirar, por ejemplo, al final. No. En realidad, para lo que sirve es, básicamente, reutilizable. O sea, un arpón normal, los normales que se consiguen en tesoros, esos arpones los podés usar una sola vez y desaparecen. En cambio, este dorado, cuando termina de enganchar, como cuando se acaba el agarre, lo podés reutilizar y no desaparece como el arpón normal. Era eso, porque estaba muy equivocado en esa parte. Y, no sé, podrías tirarlo desde el equipo blanco y tirarlo hasta el final y llegaría, por ejemplo. Pero nada, son unos nuevos arpones que no son la gran cosa, pero están bien. Y lo siguiente y lo más importante que metieron son estos cofres que hay que encontrarlos en el mapa. Son 11 cofres y están dispersos, están ocultos por todas las zonas, por cada zona de los obstáculos. Y hay que encontrarlos. Y, bueno, hoy también voy a mostrar cómo conseguir esos 11 cofres. Que, por cierto, el primero es el que yo una vez hice un video de cómo conseguirlo. Este fue el primer tesoro. Es un tesoro que se desbloquea en el equipo rosa. Y les voy a dejar el link en la descripción para poder saber cómo tener este tesoro, que es el número 1. Que es este que está acá. Este tesoro. Se los voy a dejar en el link en la descripción para que vean cómo se puede conseguir. Y para los otros 10 tesoros, les voy a mostrar algunos clips que van a mostrar dónde están los tesoros. Y nada, así que nos vemos en un segundo. Bueno chicos, volví yo, el que tiene el micrófono este que no sé cómo lo puedo quitar y poner en el micrófono que tenía antes. Pero bueno, voy a tener que hablar con este micrófono. Bueno, ahora les estoy mostrando un bug bastante conocido que es poner una bisagra de esta forma. De estas bisagras que mostré en el video de cómo conseguir el tesoro. Y bueno, acá les hice mal porque me olvidé de quitar el ancho block. Pero no importa, funciona de la siguiente manera. Tenemos que colocar un manquito, no tenemos que comprar esas bisagras que tiene una tienda y ponerlas de la forma que estoy poniendo entre las piernas y sobresaliendo. Y cuando las tengamos, las dos bisagras, vamos a tenerlas de esta forma. Y sí, se mueve un poco, ya sé. Pero vamos a poder volar mucho más fácil y más cómodo. O sea que no tenemos que tener una máquina enorme. Ya sé que se muevea un poco, pero no importa. Y bueno, solamente tenemos que apretar espacio y nos vamos a poder teletransportar. Como si fuera, nos fuimos geniales hackers. No sé por qué, es increíble este bug, pero no importa. Lo podemos eliminar también para cuando lleguemos a nuestro destino, si queremos, obvio. Y bueno, vamos a tener que ir por, tenemos que pasar hasta el lugar donde tenemos que llegar. Y otra ventaja que tiene este nave, digamosle así, es que podemos atravesar las fases sin que se autodestruya como hacen normalmente estas máquinas. En fin, les voy a mostrar que, me salió un poco en esta parte, pero no importa. Acá en este mapa de las flores, que es muy como, no sé, infantil o no sé bien cómo sería. Ahí está este cofre escondido, que bueno, yo sin darme cuenta lo activé. Y bueno, no sé cuándo fue la recompensa porque no me acuerdo, pero lo activé sin creer y bueno. El siguiente cofre está en este mapa, que como pueden ver es muy particular, no sé, es como una selva o algo así. Así que nada, voy a empezar a bajar por acá con este bug de las pizagras. Y bueno, cuando estemos ya acá abajo después de tanto tiempo que trato, tenemos que ir a esa parte de ahí. Y como pueden ver que, a ver, ahí la estoy a punto de mostrar, es que sea como un túnel o algo así, como un agujero. Bueno, en esta parte casi muero, pero por suerte pude no morir. Y bueno, tenemos que entrar a este agujero donde, cuando entremos, esperen, vamos a ver este bosque como mágico, secreto, que hay al pasar ese túnel. Que como pueden ver, ahí está el tesoro siguiente, que el problema de digamos, ah bueno, podemos pasar fácilmente y listo. Pero no, hay un guardia que es como una puerta gigante que tiene un ojo, que cuando te ve, cierra las compuertas para que no puedas pasar y agarrar el cofre. Lo que tenemos que hacer, como pueden ver, lo voy a repetir para que vean que es imposible pasar, lo que tenemos que hacer es hacer una combinación con estos árboles. Les voy a mostrar, si aprieto este árbol amarillo tres veces, me aparece una poción que es esta poción que la puedo tirar y son unas pociones que podemos crear con esta maquia tocando a cada uno justo. Hay una combinación distinta para cada uno y tenemos que hacer una poción para dejar dormida a la guardia. Tenemos que poner primero un arbusto blanco, luego el arbusto azul y luego el arbusto blanco de nuevo. Que el arbusto blanco parece que es como que esté la casilla vacía del color, pero no, es blanco porque es un tono más como vivo. Bueno, luego se lo tiramos en el ojo y se va a ir a dormir. Y como pueden ver, vamos a poder obtener el tesoro que tiene como una forma de corona y nos va a dar las tres pociones, 25 arbustos y el mismo cofre que es este. Y luego, acá arriba hay como unos jeroglíficos que querrían decir algunas palabras, no sé, como en otro idioma, pero bueno, eso sería el siguiente tesoro. Bueno chicos, ya estoy de vuelta con el micrófono clásico y nada. El siguiente tesoro es del mapa este que tiene como unos árboles otoñales, o sí, unos árboles de otoño. Que bueno, son unos árboles de otoño, nada más. Y el tesoro está escondido ahí, pero como se bugea tanto esto, casi muero. Y casi, sí, casi muero. Y ahora voy a tener que estar otras dos horas esperando a que suba el muñeco y que llegue otra vez al mapa. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Bueno, ya volví a la parte donde está el tesoro, después de dos horas y media. Y el tesoro, yo ya lo vi, está oculto en ese árbol que está ahí. Voy a quitar esto, ahí está. Y cuando vaya por acá, voy a ver que el tesoro está escondido atrás de este árbol. Muy bien oculto, por cierto. Y bueno, nos va a dar 25 globos. 25 arbustos como el anterior. Y un tesoro mismo. Y así que ese sería el segundo cofre, creo. No sé. Pero bueno, ese ya sería el siguiente cofre. El siguiente cofre es bastante difícil de conseguir. Ya de que tenemos que ir al mapa del volcán. Y tenemos que literalmente entrar adentro del volcán. No sé si tiene mucho sentido decir entrar adentro, pero bueno. Y bueno, tenemos que esperar a que dejen de salir las como meteoritos. No sé, rocas volcánicas. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Tenemos que dejar que vayanse todas las rocas volcánicas. Y acá tenemos el tesoro que nos va a dar 10 TNT, 50 bloques de arena. Y el tesoro mismo, como siempre básicamente. Y esto se está volviendo una locura. Y bueno, era obvio, era obvio que va a morir. Es que era obvio. Bueno, el siguiente cofre para descubrir está en uno de los mapas más conocidos de este juego. Que es el de los engranajes. En esta parte estoy con bien de tutor que se puede ver de lejos un poco. Que tiene la misma máquina que yo. Que probablemente muchos van a usar esta máquina para poder volar. Pero si no, creo que la van a ver adelante. Pero así que no se preocupen. Y para poder encontrar el tesoro de este mapa. Tenemos que dispararle a todos los engranajes dos veces. Para que empiecen a sacar humo los engranajes. Acá acabo de meter una mega cámara rápida para no dejarlos esperando tanto. Y van a ver en un momento que después de dispararle a todos los engranajes. Y que todos los engranajes terminen llenos de humo. Va a desaparecer todo el agua. Y se va a abrir el medio del mapa. Cuando se abre el medio del mapa. Vamos a tener que bajar por donde están todos los engranajes estos. Que supuestamente están haciendo como que son un mecanismo para abrir esta compuerta. Y vamos a tener que bajar hasta abajo. Bueno, bajar hasta abajo. ¿Por qué estoy diciendo cosas tan obvias hoy? Pero, en fin. Ahí pueden ver que estaba con bien de tuto. Que gracias a él pude encontrar este tesoro. Porque no sabía cómo se hacía. Al principio creí que había que destruir todas las engranajes que había de obstáculos. Pero no. Era hacer esto. Dispararle a todos los engranajes que están en las paredes. Y acabo también voy a hacer una tremenda cámara rápida. Para hacer que no tarden tanto en bajar. Así que. Me encanta todo lo que está acá. Las cascadas, los engranajes. Creo que este es mi lugar favorito. Mi tesoro favorito también. Porque tiene una recompensa increíble su tesoro. Voy a quitarme. Voy a quitar esto. Así. Y nos va a dar. Miren esto, eh. Dos arpones dorados. 25 globos. Y el mismo cofre. Dos arpones dorados. Esos arpones que yo les decía que eran infinitos. Que les dije antes. Esos gratis. Dos de ellos gratis. O sea, por 5 valen 500 robux. Y acá les voy a mostrar mis habilidades para tocar el órgano de este mapa. Van a ver, eh. Esperen. Ahora. Van a ver. A ver, esperen que me siento. Ahí. ¿Vieron? Eso increíble tocando el piano. Lástima que, no sé. No puedo escuchar la canción que acabo de tocar. Pero no importa. Eso, para los que lo entendieron, fue muy cruel. Ya sé. Pero, bueno. Espero que no lo hayan comprendido por qué. Pero, bueno. Eh, así que, nada. Creo que eso sería todo. Así que vamos al siguiente cofre. Bien. El siguiente cofre está en el mapa de los barcos piratas. Específicamente en el barco rojo. Esta vez, en vez de ir con la máquina anterior. Esa que tenía. Esa que venía con un fuego artificial en la espalda. Prefiero utilizar esta. Ya de que tengo ya un video hecha con esta. Así que se pueden pasar por mi canal. Y ver, eh. Como hago esto para poder volar. Ya de que tengo el video. Y bueno. Vamos a ver qué nos da este cofre. Nos va a dar 10 barriles de TNT. 20 cañones. Y el mismo cofre. Como siempre. Y bueno. Está en el barco rojo. Y el siguiente cofre. Está en este mapa. Que. Eh. Es como uno de los mapas anteriores que ya vimos en este video. Que era de unos árboles otoñales. Pero la diferencia es que este como que suelta ramas. Es que caen hasta el río o no sé. Se tiene como unas hojas colgando. Son árboles medio raros. Digo la verdad. Los podían haber hecho un poco mejor, ¿no? Pero. Eh. Lo hicieron más cómicos. Acá me caí de vuelta. Y. Acá les vamos a mostrar. Les vamos. No sé quién más. Yo y el fantasma que está al lado mío. Porque digo vamos. Y. Eh. El cofre está escondido. Vamos a ver. Al principio yo pensaba de que era en esta zona. Pero después me di cuenta de que es en la otra zona. Que básicamente está en la otra parte. Empiezo a ir con el. Esto que la madre mía se mueve un montón. Pero no importa. Yo yendo así como. No sé. Me refiero a literalmente ir caminando. Pero no puedo ya de que no me alcance el salto ni el juego. Pero no importa. Ay Dios. Que. Que. En serio. Blond. No puede ser que no sepas conducir dos bisagras. En fin. Ya estamos acá. Y vamos a. Les voy a mostrar. Siempre digo en plural. No entiendo por qué. En fin. Vamos a estar en. Vamos a estar. Dale. Ah. Te voy a acordar. Voy a estar en esta zona. Y nos va a dar 25 globos. 25 alfombras. Bloques de alfombras. Y el mismo cofre. Vamos a estar en esta localización. Ocultados atrás del árbol. Atención que se viene el siguiente cofre escondido. El siguiente cofre está en el mapa. Que al principio parece que es solamente una zona toda plana. Sin obstáculos. Pero. El agua empieza a bajar. Y. Cuando baja el agua. Hay un montón de rocas gigantes. Y acá casi me caigo. Como las 55 veces que pasaron acá. En este video. Y bueno. Cuando se empiezan a bajar. Todas estas rocas. Bueno. Yo hice como este rectángulo gigante. Para poder ir destruyendo las piedras. Porque. Siempre obstruyen. El túnel. Donde hay que meterse. Y. Ese es el túnel. Así que. Ahora mismo. Ay. Casi. Hay que. Tener la precisión justa. Para poder meterse. Antes de que. Antes de que. Suba al agua de vuelta. Y mueras. Claro. Acá. Me voy a mantener un poco de tiempo. Hasta que. Bajen de vuelta las rocas. Y. ¿Por qué traje esto? Bueno. Porque. Muchas veces me pasó. De que. Había algunas rocas. Que. Obstruy. Obstruían. El túnel. Para poder meterse adentro de la base. Así que. Me traje eso. Pero. Si ustedes tienen la suerte. Probablemente. No les toque. Y. El túnel va a estar libre. Sin piedras ni nada. Y. Y. Van a poder entrar fácilmente. Y bueno. Y acá hay un texto. Esto que creo que está relacionado. Bueno. Nos va a dar 15 globos. 15 globos. 50 bloques de arena. Y. El mismo cofre. Estos signos creo que tienen que estar. Eh. Relacionados. Con. Con el texto. Que había. En el. En el mapa del cofre. Donde estaba en la puerta guardia. Bueno. Esta vez. Simplemente. Eh. Me traje una avioneta. Con unos cañones. Porque. Para este. Esta. Este invento. Eh. Para este invento. Para este cofre. Necesitamos tirar. Un cañonazo. Y entrar. A lo más épico. Como Blondiex. Que siempre entra. Super épico. Y. Al final termina. Tirado al frente del tesoro. Bueno. Clásico de Blondiex. Eh. Así que. Nada. Vamos a entrar. Vamos a ver el tesoro. Que nos va a dar. 25 globos. 50 bloques de. De. Eh. Elfombra. Y el mismo cofre. Con esta manera tan épica. De. Entrar. A la base. Y. El último. Cofre. De estos. 11. Que ya tardé tanto tiempo. En hacer este video. Está. En este mapa. Ártico. Que tiene. Como arriba. Una especie de. De. Techo. Como. Viedrio. Como si fuese hielo. Como si estuviésemos en el ártico. O sea. Desde abajo. Se parece. Como que esté. En el cielo ártico. Todo muy lindo. Y. Este mapa. Es difícil que aparezca. Ya de que. No sé. A mí me costó bastante. Tuve que entrar a bastantes servidores. Para poder entrar. Y. Nada. Acá vemos como está bajando. Blond. Y. 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 Vamos a bajar. Y cuando terminemos de bajar. Nos vamos a encontrar. Con que. Hay algunas grietas de hielo. Que son esas que están a los costados de las paredes. ¿Ven? Son como esas esas grietas que hay que dispararles con un cañón. Pero no a todas. Sino que aún en específica. Donde adentro. Está. El tesoro. Que. Es. Por fin va a ser el último. Que. Si vamos para adelante. Ahí vamos a poder ver el tesoro. Solamente. Uy. Ahí me equivoqué. Tire para cualquier lado. Ahí simplemente tenemos que tirar un cañonazo. De esta forma. Vamos a ver. Cuando llegamos. Tiramos. Ese cañonazo. ¿Ven? Ahí se puede ver. Tiramos. Y. Desaparece todo el hielo. Se descongela. Y. Simplemente. Tenemos que meternos adentro. Y. Agarrar el tesoro. Vamos a ir con esto. Ahí estoy un poco arriba. Voy a tener que bajar. A ver. 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 Vamos a ver. Y. Ahí llegamos. Al tesoro. Perfecto. Vamos a ver. Que nos da. Por última vez. Y. Nos va a dar. 100 bloques de. 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 Congelados. Y el mismo cofre. Y acá nos acaba de desbloquear. Un logro. Que se llama. Coming Zoom. Que solamente hay dos logros. Que es el de completar. El juego. Y. El de. Coming Zoom. Que es súper raro. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Este video. Si fue así. No se olviden de darle like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y. Bueno. Costó mucho. Hacer este video. Para tener. Los 11 cofres. Ahora. Puedo. Decir. Yay. Tengo todos los cofres. Eh. Así que. Nada. Estoy contento por eso. Y espero que también les sirva a ustedes. Así que. Nada. Nos vemos. En un próximo video. Y adiós. Adiós. Adiós.